Música Niños mire aquí les trae este computador que nos presto la vecina para que hagan sus clases virtuales Buenas y señores No lo vayan a dañar lo tratan con mucho cuidado porque es prestado bueno Si señora Mi poli me da clase Clase Pero que hace hay metida en mi cuarto Ay es que estaba buscando un esfero No pero mami siempre Luego Chupito no esta en clases virtuales que esta haciendo acá Ay si señora Niños buenos días Buenos días A medida que los voy llamando van encendiendo sus cámaras por favor Si señor Angelo López Presente ¿Te quieres abogar? Presente Chupito 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 Niño ¿Por qué no ha encendido la cámara? ¿Por qué no ha encendido la cámara? ¿Qué pasa por favor? Si señor Si señor Si señor Si señor Es que no me quería funcionar Chupito Chupito ¿Tú no tenías clase hoy a las 7? Son las 7 y media Si señor Si señor Si señor Es que mi hermana tampoco me llama No señor ¿Cómo así que la hermana lo llama? Tú te tenías que haber levantado temprano Mira la obra que es Si señor Chupito ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy en clase ma ¿Cómo así que en clase debajo las cobijas sin pijama? ¿Por qué no te has bañado? Ahorita voy ma Mañana no te quiero ver así Te organizas primero como si fueras a ir al colegio para poder estar en clase Buenas si señor Bueno entonces van a sacar a alistar sus cuaderos y vamos a empezar la clase de hoy Buenas si señor La historia de hoy se trata de ¿Quién era Simón Bolívar? ¿Alguien sabe la pregunta? Joana Chupito ¿Qué estás haciendo? ¿No que estabas en clase y que haces jugando? No Solo estaba buscando una cosa que le pregunté el profe Ahí se ve en juego Mami mira Chupito que estás jugando y no está en clase ¡Esa es mentira! Voy a llevarle a la señora a mi mamá para que vea lo que estaba jugando Solo estaba buscando una cosa Bueno Chupito ¿Qué pasó con los trabajos que le dejé? Ese trabajo solo me ha entregado tres Necesito que se le pongan las pilas el niño A ver Sí señor ¿Cómo así Chupito? Bien bonito es el trabajo ¿No Chupito? Sí, bien bonito es porque es que solo se la pasan jugando allá con ese celular Bueno, bueno, estoy hablando con el niño Sí, están hablando conmigo Ok, sí Y rapidito, rapidito con eso Sí, sin duda Muchísimos trabajos Muchísimos trabajos Mami, ya voy a acabar con todas mis tareas No, bueno Mamá de Chupito por favor Muy buenos días profe ¿Cómo está? Buenos días Chupito, venía muy desordenado, pero ya ha venido mejorando, ya se ha puesto al corriente, lo he visto mejor, entonces ya viene en el tercer puesto y felicitación a la mamita por el apoyo en casa, me alegra mucho y pues nada, nada, felicitarlos, de antemano felicitar a todos los papitos por esa gran labor Muchas gracias profe Muchas gracias profe Bien mami, ya estoy en el tercer puesto ¿Si ves? Porque te pusiste las pilas porque venías muy mal, ya escuchaste el profesor ¿No? Bueno Bueno Y ahora sí mam ¿No me vas a dar un premio? Sí, ahora miramos que premio te voy a dar para que sigas así de juicioso Ah bueno, gracias mam Hola amiguitos, soy tu amigo Chupito, si llegaste hasta el final de este video, no olvides dejarnos tu like, bueno tu like, suscríbete, recuerda que es completamente gratis, no te van a cobrar nada, no te engañas miedo, déjanos tus comentarios aquí abajito, de los videos que te gusta y que no te gusta papá, bueno, y nuestro próximo video se va a tratar de... Gracias ¿No? ¡Ok! ¡Oye! ¡Y ya! ¡Ok! ¿Y ya? Gracias por ver el video